A partir del mes de julio empezamos a registrar el incremento de casos, teniendo actualmente hasta el día de ayer, en el mes de agosto, 8,482 casos hasta este momento. Comparándolo con julio, que estamos hablando del cierre de todo el mes con 4,057 casos, pues hoy, 20 de agosto.